Sí, el sector comercial siempre me ha gustado, me ha llamado muchísimo la atención, la verdad que llevo bastantes años, la verdad, con el tema del trato de cara al público, el tema de atención al cliente y todo, también estuve trabajando en varios sectores, el tema de atención al público, la verdad que bastante bien, siempre me ha encantado el tema de poder hablar con la gente, moverme y relacionarme con mucha persona, la verdad que me ha llamado muchísimo la atención. El perfil de un técnico de venta yo creo que es más la empatía, ser empático con la persona, entender al cliente, ponerte en su lugar. Hay veces que puedes estar o no estar de acuerdo, pero tienes que darle lo que es una seguridad, una confianza y sobre todo entenderlo e intentar lo que es ayudarlo y ofrecerle todo lo que necesite. Desde mi punto de vista, un técnico comercial lo que es, es una persona que le pones cualquier producto o servicio y sabe directamente lo que es venderlo, sabe hacer un estudio, sabe analizarlo y ofrecerlo a los clientes de fuera. El seguimiento y la formación por parte de Másterer, la verdad que ha sido todo muy maravilloso, o sea, ha sido todo extraordinario, porque que yo mientras estaba estudiando estaba trabajando y la verdad que me han dado todas las facilidades y me han ayudado muchísimo, sobre todo, porque claro, cuando estaba trabajando en hostelería y me han ayudado muchísimo, o sea, con temas de de los horarios no he tenido ningún problema, han estado siempre pendientes de mí. Las prácticas son bastante importantes, sobre todo cuando empiezan lo que es en la empresa. Por ejemplo, desde mi lado de Casamayor, al haber sido la primera empresa que yo elegí, en la primera que tuve la suerte de quedarme, la verdad que tanto los compañeros como los demás trabajadores, y sobre todo Pedro Casamayor y Cristina Casamayor, que han sido los que más han estado conmigo, la verdad que me han enseñado todos muy bien, y se puede decir que para poder dedicarte un montón de ventas necesitas lo que es empezar, aunque sea hacer unas prácticas de unos meses, es fundamentado para poder salir a este mundo, porque la verdad que es un poco completado. La verdad que al haberme quedado después de realizar las prácticas y todo, la verdad que para mí, al ser la primera empresa que yo quise entrar y la primera que me cogieron, y sobre todo con la situación que tuvimos del COVID y tal, la verdad que no puedo estar más contenta. Soy muy feliz y también les agradezco muchísimo que me han dado la oportunidad de poder seguir con ellos, a pesar de la formación. En este momento mi trabajo se trata de ser comercial de alquileres, estoy llevando todo el tema de los alquileres, también el tema administrativo por el lado de la solvencia o no la solvencia del cliente, también tengo lo que es la parte de atención al cliente, realizar visitas, gestionar, todo el tema de la negociación y todo lo que llevo. La verdad que de todo lo que he estudiado en Master D, este trabajo lo complementa todo al 100%. Volvería a elegir Master D, sobre todo por encima de todo, la verdad que se han portado muy bien y como comenté antes que mientras estaba trabajando me han dado la oportunidad de poder seguir estudiando, lo elegiría más de una vez, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!